Isla de la Gomera Es como tu sol, como tu luz, como tu amor Isla de la Gomera Es como tu sol, como tu luz, como tu amor Frente a ti, las costas terreñas Junto a ti, tu carita risueña Para cantar, para reír, para vivir contigo Para cantar, para reír, para vivir contigo Isla de la Gomera Es como tu sol, como tu luz, como tu amor ¡Gracias!